Si prestamos la suficiente atención, las fotografías nos pueden trasladar con tan solo su imagen a lugares hermosos junto a recuerdos que pueden llenarnos de emoción e incluso de alegría gracias a que ellas congelan momentos preciados. Pero a veces y como hemos visto en dos ocasiones atrás, estas mismas pueden ocultar algo más técnico. En esta ocasión te traigo nuevamente 15 imágenes que cuentan escalofriantes historias reales. Si deseas ver las dos primeras partes, el link de ambas te lo dejaré en la descripción así como al final de este video. Comencemos. La razón por la cual casi todas las imágenes del siglo XIX se miraban burrosas era debido a que el proceso de tomar la foto llevaba mucho tiempo, así que era imposible no moverse, pero si te fijas bien, te darás cuenta que la chica que está en medio de esta fotografía no se ve burrosa. Esto es debido a que ella había muerto ese mismo día. Y esta fotografía es una fotografía familiar, post-morte. Esto se parece a cualquier foto de cualquier escuela de finales de los 90, pero si nos fijamos en la esquina superior izquierda, te darás cuenta que hay unos niños simulando pistolas que apuntan a la cámara. Esos son Eric Harris y Dylan Klebold, los asesinos infames de los tiroteos de Columbine. Esta es la foto de la clase de la secundaria Columbine de 1999. Ramón González Adams, mejor conocido como Yadiel, el tsunami, era un cantante de reggaetón. Esta fue tomada en el año 2014. El cantante falleció tras involucrarse en un accidente automovilístico. De acuerdo a los reportes de las autoridades, Yadiel perdió el control de su motocicleta y chocó contra otro vehículo. Esta selfie mostrada fue tomada instantes previos al choque. Esta fotografía fue tomada un instante antes de que el hombre impactara con el suelo después de saltar de un edificio de tres pisos. Los servicios de emergencias y bomberos intentaron disuadir al hombre nepalí que realizaba este acto. Esto sin tener éxito alguno. Más tarde se supo que él había perdido recientemente su trabajo, especulando sobre si esta fue realmente la razón de su decisión. El hombre falleció unos instantes después de ser tomada esta fotografía. Jane Wicker, una talentosa y temeraria acróbata de los aires, se dedicaba a caminar en las alas de este avión. Ella y su piloto habían cautivado a miles de personas por sus grandes maniobras y hazañas. La maniobra que condujo al choque fatal era asombrosa y prácticamente dominada por este dúo. En ella, Wicker estaba sentada en el ala del avión boca abajo y éste giraba a 180 grados para que Jane tomara la posición que se observa en la imagen. Por razones desconocidas, el ala sobre el cual estaba sentada Wicker cayó bruscamente al suelo y el avión se precipitó a tierra solo unos segundos después. El 28 de noviembre del 2016, el avión en el que viajaban los jugadores brasileños del club chapecoense se escreció en el noreste de Colombia. El grupo se dirigía a Medellín para enfrentarse a un encuentro de final de la Copa Sudamericana. Murieron 71 pasajeros, entre ellos 19 jugadores del club, miembros del cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulantes. Solo seis personas sobrevivieron, entre ellos tres jugadores. Esta foto fue tomada antes del vuelo. Kate Zappford, de 14 años, se ocultó en la rueda de este avión que iba de Sydney a Japón. John Gillespie, fotógrafo aficionado, probaba su cámara y, sin querer, captó a Kate cayendo hacia su deceso. Robert Overcracker, doble de riesgo, conduciendo una moto acuática sobre las cataratas del Niágara en 1995. Esto lo hacía para sensibilizar sobre la indigencia. La foto se hizo justo antes de que le fallara el paracaídas y cayera al vacío. Este es Nicolás Mevoli, un buceador a pulmón. Esta fotografía fue tomada tras su última inmersión. En esta, intentó alcanzar los 72 metros de profundidad. Lo consiguió y volvió a salir a la superficie. Dio la señal de ok y, al intentar hablar, se desmayó. No llegó a recobrar la conciencia y murió este mismo día por un edema pulmonar. El recordado actor, Paul Walker, se tomó esta última foto antes de abordar su Porsche Carrera GT. Walker fue captado desde la parte superior de su vehículo en el que participó en un evento de caridad. El actor fue copiloto de este vehículo y, antes de abordarlo, lucía una sonrisa para luego ir a chocar. Esta es la última imagen del vuelo uruguayo 571, antes de esprayarse en medio de la cordillera de los Andes. Esto en 1972. Rescataron a 16 personas 72 días después. Ellos tuvieron que comerse a las víctimas fatales para sobrevivir todos esos días. El 25 de septiembre de 1978, un Boeing 727-214 chocó en el aire con una avioneta privada. El resultado de la colisión dejó un balance de 144 fallecidos. Siete de las víctimas lo fueron en tierra, ya que el avión cayó sobre un barrio residencial. Con una camisa hawaiana que le quedaba holgada y unos pantalones de tiro alto, la leyenda de la música, Freddie Mercury, sonríe sin su famoso bigote. Está en el jardín de su casa en un día soleado. Esto fue cuando posó para Hutton, su pareja, durante sus últimos seis años de vida. Tenía apenas 44 años de edad. Esta misma tomada un día antes de morir. Mismo día que admitió públicamente que tenía VIH. Sin saberlo, esta familia reclutó los últimos momentos con vida de Ayano Tokumasu, la estudiante japonesa que viste de rojo en la imagen. Poco luego, ella perdió el equilibrio y cayó en las cataratas del Niágara, perdiendo a sí mismo la vida. Sharon Tate estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue ejecutada a sangre fría por un grupo de fanáticos llamados La Familia, de Charles Manson. Esto ocurrió el 9 de agosto de 1969. En esta fotografía, posa en su patio clasero apenas unas horas antes de la tragedia. ¿Y tú? ¿Qué opinas de estas fotografías? En realidad, me gustaría conocer tu opinión de cada una de ellas. Así que, no te vayas sin dejármelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy... El Julio López. 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 Gracias por ver el video.